Te recuerdo, te recuerdo con ternura, aún deseo saborear tus besos, así sean desde la distancia, eres una hermosa bombón, miro siempre tus fotos, con una sonrisa llena de ilusión, y con estas frases de amor, te envío mi corazón, feliz día en amor y en soñación. Te recuerdo. Chau. 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 Chau.